Hola, gracias a todos por su inmenso amor y apoyo a nuestro canal, Kervi Kuties. Aquí hay otra modelo magnífica conocida como Mistarabat CH, una buscadora de la verdad canadiense, autora, graduada de UCLA y titular de una maestría, modelo de renombre, influenciadora de las redes sociales y propietaria de la piel avivi que ha saltado a la fama publicando fotos de estilo de vida y modelos candentes en Instagram. Mistarabat CH nació el 18 de marzo de 1997 en Vancouver, Colombia Británica, Canadá. Tiene 27 años en 2024. Es Pisces. Creció en Canadá y completó su educación terciaria en los Estados Unidos. La autora de las crónicas de él, obtuvo una maestría y también se convirtió en autora publicada antes de los 23 años. La señorita Tarabat no solo es hermosa sino que tiene un buen cerebro para igualar su belleza. En 2018, la chica con curvas publicó un libro titulado, Las crónicas de él. Mistarabat ha estado activa en Instagram desde abril de 2012 y comenzó a modelar profesionalmente en 2017. Ha colaborado con artistas como Fashion Nova Curve, Ring Glow, Novamen, Nirvana by Noel, Zincura Store, Maven Beauty, Richie Migrant, Sapiens Euticals, etc. En la página oficial de Instagram, ha atraído a más de 1,1 millones de seguidores y contando. A menudo se ve a la señorita Tarabat usando un anillo en la nariz. La chica con curvas es conocida por publicar moda, trajes de baño y fotos sensuales en la página oficial de Instagram. Caterina Moda y Mistarabat son modelos canadienses con curvas que lograron su gran avance en Instagram. La señorita Tarabat mide 5 pies y 6 pulgadas de alto o 167 centímetros, pesa más de 60 kilogramos, tamaño de busto, 37 pulgadas o 93 centímetros, tamaño de cintura, 25 pulgadas o 63 centímetros, tamaño de cadera, 47 pulgadas o 119 centímetros, tamaño de copa, de, talla de zapato, 7.5, tipo de cuerpo, reloj de arena, tiene un hermoso cabello castaño y ojos marrones, estado civil, soltera, país, Canadá. Muchas gracias por mirar.